Del planeta Purlu, llegan los Oso, una familia de otro mundo. ¡Mamá! Hoy aprendí que los humanos necesitan de proteína. Y nosotros también, para crecer sanos y fuertes. Es más, Bebé Oso me está tomando una proteína especial para bebés. ¡Wow! Se llama Proteína Optimizada porque ayuda a fortalecer músculos y contribuir al sano crecimiento de los órganos. Entonces, ¿va a crecer así de grande? Sí, Billy, y con buena salud. Un mensaje presentado por Nan OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. ¡Gracias!